Yo imagino que le hicieron algún arredo para que no se deterioricen aquí en la cabina Si no te lo cogieron por atrás del sábado Y entonces el enlace de... Ah, este es el enlace de esta cabina con esta Si, ahí ellos hacían aquí en módulo En un módulo Y la fibra La fibra... Hasta de aquel lado Míralo ahí Ok Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿En paralelo se ponen? ¿O en serie, así normal? ¿Como se hace en el Disneyland en el frame? Ellos tienen como... Son como... Yo nunca llondeaba aquí en la vía Ok No sé Tu lo metes por el uno y lo saca por el otro Ok Entonces... Una entrada sin salida Ok, enline y post Ok Lo único que ya aquí Seguro tú no vas a tener que alambrar Nada más que tirar tu John El número Ajá, en post Y devolverlo para el local Y ya se la ha comunicado por ahí Allá Sí, no, devolverlo para el local En serie Digo, físicamente se ve que es en serie Pero realmente es en paralelo que pone Ya me dan que esto los boss Espérate por Hola